Acha arenida, topa, acha, punto, fuerte pegada señores, buenas noches amigos y suscriptores de este canal, se va el encuentro Fusil Tenorio versus el Dida Domínguez Fusil acompañado por Loco Mario y Piernas Bellas Dida Domínguez acompañado por Culebrilla y Arenita Hoy nos hemos trasladado a la ciudad de Caluma, al bate Fusil Acha, pega señores, pega, fuerte pegada Chepita, chepita Cero al cero Acha, topa Arenita, salta dice Culebrilla, topa piernas Acha, topa señores, defiende Fusil Acha piernas Bellas Buena bola, no la vio Arenita Buena bola, libre está jugando Fusil Para los que están preguntando, libre, libre Al bate Fusil Alza Buena bola, cambio Con el pito jugamos, le dice el juez Con el pito jugamos Al bate Culebrilla Mala bola, la bota Culebrilla Al bate Fusil Topa Culebrilla Alza Arenita Topadita señores Alza Piernas Bellas Cambio, cambio señores Cambio, está recién Calentando el Android Fusil Al bate Fusil Acha Arenita Pega, fuerte pegada señores Que fuerte pegada Alza piernas Bellas Alza piernas Bellas Cambio, cambio señores Cero al cero Cero al cero señores Al bate Fusil Topa No vale, no vale Dice el juez Cambio Punto uno al cero Rayó el trío del Dida Domínguez Bate uno Recibe cero Al bate Culebrilla Punto dos al cero Bate dos recibe cero Alza piernas Cambio, cambio señores Mía dice el Dida Domínguez Tranquilo Bate cero recibe dos Cero al dos Cambio, buena bola Buena bola Alza pierna Alza piernas Ay, ay, ay Fuerte pegada señores Fuerte pegada de Fusil Al bate Culebrilla Gen는데요 Dejante Vaya Bate Que Fuerte pegada Fuerte pegada Al bate Culebrilla Que Damblingu No sabe ¿Está aquí presente? No se queda atrás No se queda atrás Al bate culebrilla Alza piernas bellas Cambio, cambio Si me pueden solicitar el servicio de Por trasladar a los pueblos viejos, por favor Una camioneta de un taxista que desea ser una de las cosas Hasta colomar con el trigo de la otra mujer Bueno, la cerveza aligradita también llegó ¡Ay, salamón! Al bate culebrilla Cero al dos Buena bola, cambio ¡Ay, salamón! Buena bola, señores No remata el día a Domínguez Pega, le dice Arenita Pega, tienes que pegar No perdones, le dice Arenita a Domínguez Cambio Alza pierna Cambio Cambio Y cambio, señores Bate dos Bate dos Recibe cero Bate dos Recibe cero Del día a Z Bate dos Y combio Cambio Cambio ¡Bate dos! Sí Sí A Charenita Punto, 3 al 0 Gracias a los organizadores Arrocito con Pollo Y Zuno de Diezma Cambio Bate 3, recibe 0 Al bate loco Mario Alza pierna bella Alza Buena bola, cambia Al bate loco Alza Se le tira el loco Mario Buena bola Alza Alza Punto señores Punto y punto Bate 5, recibe 0 Alza Alza Se queda Domínguez Cambio Bate 0, recibe 5 Cero al 5 Cero al 5 Bate loco Que galida Dominguez Buena bola Que sabes Que sabes Que sabes Cero al 5 Cero al 5 Cero al 5 Aquí no hay cerveza Fuerte Pegada El bate de culebrilla Alza piernas Punto 6 6 señores, punto y punto Bate 6, recibe cero Cambio, 6 al cero Punto 1 al 6 1 al 6 Damos leto Dida Dominguez Porque eso no es mano en rele Uno al 6 Al bate de culebrilla Alza Cambio, cambio Eso no llego Le dice Arenita a Dominguez Bate 1, recibe 6 Uno al 6 de 10 puntos No vale No vale Doble bote canta el juez Doble bote señores Para la bola Pega señores Punto 2 al 6 2 al 6 Vamos le dice Yo le empato y le gano A Dominguez Vamos Bate 2, recibe 6 Mano en re 3 al 6 3 al 6 El fusil pega más Vamos Al susto Punto 3 al 6 Punto y punto Calentó fusil Bate 3 Recibe 6 Calentó fusil Tenor Aquí está ocupado Aquí está ocupado Vaya poquito Vaya Porque está ocupado Nada 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 No Es que es mi mitad Lombo Es que es mi mitad Lombo Estamos ocupados Estamos ocupados Para ahí Alza Pier Cambio, cambio Señor 30 30 Deme 30 Llegué No No Deme 30 Llegué 4 al 6 Ah 4 al 6 Pega fuerte Pegada Señores Pate 6 Recibe 4 Cambio 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 Señores Cambio A favor Del trigo De fusil De fusil Pate 4 Recibe 6 Opa Alza Punto 5 al 6 Se quiere meter el público a la cancha Pate 5 Recibe 6 5 5 al 6 Ahí salió pingüino De que era apostar más plata Dice Barra Caraca goes Yan 5 al 6 Bate Transmisión y un directo desde Chaleca, Maripitán, Sacrículo de Ecuador, la lluvia de la naranja. Pate 6, recibe 4. Cambio, cambio. Buena bola, señores, buena bola. Pate 6, recibe 4. Cambio, cambio. Alza, loco, Mario. Ay, 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 yo también chequeo, le dice fusil a René. Yo también chequeo, le dice fusil. Bate 5, recibe 6. Cambio. Fuerte pegada, señores. Ojalá que tú me lleves el tablón. Cambio. Fuerte pegada de la groncucina. Yo te llevo el tablón, yo te llevo el tablón. Ojalá que tú me lleves el tablón, nada más. Ellos piensan que mío no es el tablón. Mala bola, 6 iguales. 6 iguales, señores. Ellos piensan que mío no es el tablón. Bate 6, recibe 6. Oye, ¿qué hace aquí el pierdo? Disturbo. 6 al 6. Igualó fusil. De 6 a 0. Ya hasta ahorita empate. Alza pierna. Bate 6, recibe 6. Mano en rec, punto. 7. 7 al 6. Mano en rec, alza, arranca la negra. Alza. Buena bola, buena bola. Mala bola, 7 iguales. Bate 7, recibe 7. Diego está, se metió un espectador a la cancha. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Pasada, señores. Pasada, señores. Bola pasada, punto para fusil. Alza, arenida. Topa. Alza. Punto, señores. Remonta, fusil tenorio. Buena bola. Remontada, señores. Ahí hablaste. Salvaste fuxil. Alza. Cambio, cambio. ¿Dónde es? Marcador. Alza. Topa. No se va a arrancar la red así. Está loco Mario. Está terminado. Tranquilo nomás, tranquilo que la cobertura salía. En vivo. Tranquilidad en el equipo. Tranquilidad. La bola, la bola. Topa. Topa a fusil. Alza arenita. Fuerte pegada señores. Al bate de culebrilla. Ahí venimos en el talón. Bien. Viene la fusil. Cambio, cambio. El tablón mal estricto ahora va a ser me dijo algo. Está loco. Oiga. Me queda así con el tablón. ¡No! ¡No! Fuerte pegada Comienza a fusil Comienza a fusil A sacar su A sacar toda su pegada Alza culebrilla Punto Y quince señores Se lleva el primer quince Fusil Tenorio Punto Y quince Mano en recanto Punto No sabes como ganas